Muchísimas gracias, yo estamos acá los pajaritos en el alambre, yo. Ya en esta recta final con mucha información y es que bueno, ya saben que se ha armado una fuerte polémica después de las declaraciones de Yolanda que aparentemente se casó con Verónica Castro y una dice que sí, otra dice que no, pero alguien sale en defensa de Yolanda Andrade. Para eso están las amigas, ¿estás de acuerdo? Y me refiero a Sherlyn. Tras la polémica que envuelve a Yolanda Andrade y Verónica Castro, es Sherlyn quien opinó al respecto. Yolanda es de mis mejores amigas y yo creo que no debería ser algo hoy en día que tuviera que acaparar ni titulares ni esto, no, yo creo que se le ha dado muchísimo rollo a este tema y no tiene por qué a mí en este año, en este mes, 2019, mis 33 años, asumo el amor como lo que es, un sentimiento hermoso que no tiene por qué ensuciarse y no tiene por qué satanizarse en la envoltura que sea. La actriz considera que el enojo de Verónica Castro ante las revelaciones de Yolanda se debe que el ojiverde creció en otros tiempos, reacción similar que le sucede a sus papás cuando escuchan algo en torno a ella. Hay que ser como súper respetuoso, Verónica es una mujer a la que todos admiramos y respetamos mucho. También a Vero a lo mejor no le tocó vivir en esta etapa de redes sociales tan intensa que nos ha tocado a nosotros en las que se te van resbalando las cosas, en las que yo veo con mis papás, mis papás que son papás jóvenes pero a lo mejor ya a las redes no les tocó tan fuerte. Cuando me atacan en algo, en una nota, mi papá se enoja horrible, mi mamá se deprime. Y entonces, cuando le digo, ay ma, X, bloquealo, es un troll X, no lo asumen como tal, lo sienten como una ofensa, como un daño. Entonces también creo que puede venir por ese lado, que se sintió invadida o agredida o yo no sé, que no se lo tome tan a pecho, no pasa nada. Ante los ataques que ha recibido Yolanda, Sherlyn dijo que siempre la defenderá con uñas y dientes, porque dijo, su amiga es un gran ser humano. Claro, todas las netas somos sus amigas y todas las netas siempre estamos en nuestro chat de apoyo, de amigas, de familia que somos y pues todas sabemos el corazón de Yolanda, todas sabemos que si algo tiene ser una mujer honesta y pues nada, estamos ahí para respaldarla y para decirle, bebé, no es la primera ni será la última, relájate y vámonos. Al preguntarle si Andrade está triste o deprimida por la reacción de Verónica y las críticas que ha recibido al respecto, la actriz dijo... No, pero claro que son cosas que duelen, claro que son cosas que duelen, Yolanda es un ser demasiado fuerte, demasiado evolucionado, como para que algo así la tumbe, pero no deja de ser incómodo, ¿no? Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Es que este tema todavía tiene mucho que dar, mucha gente va a opinar, va a decir, y Charlene como amiga de Yolanda, obviamente va a sacar las uñas por ella. Por supuesto, y eso lo hace cualquier amigo, pero sí es un tema muy complicado, ¿por qué? Porque por un lado está Yolanda, que es una mujer muy frontal, que es una mujer que no tiene por qué mentir y normalmente nos dice las cosas como son. Y por otro lado tienes a Verónica Castro, que es una gran estrella, que entonces está involucrada en este tema, que ella se ve y se escucha muy afectada. Exactamente. Entonces, pues yo de esto me quedo con que Charlene es muy buena a mí, porque es difícil opinar. Sí, pero por ejemplo, falta que opinen los hijos de Verónica Castro, que también ya por ahí los andan buscando para preguntarles y otra vez revivir la polémica. Yolanda también, esa amiga de Cristian, o era, ya no sabemos cómo está esta relación. Exactamente, salieron. ¿Agua Nueva era la telenovela que hicieron juntos? ¿Dónde haces un video? Secretas Intenciones, claro, Agua Nueva es la canción. Pero ¿viste quién también ya opinó muy a su estilo? ¿Quién? Carlos Ponce, que hizo una novela con Yolanda Andrade y dijo, ella también se casó conmigo. ¿Pero en la novela? En la novela, obviamente, y dijo de broma, de broma. Les digo que faltan todavía muchas taristas de este tema, ¿no crees? Y sabes que el público está como, pues con esta incertidumbre, si lo ves en las mesas de café, que luego ves de, oye, sí, pues yo no sé. Pregúntan. ¿No? Búsquenlo. Exactamente, buscan y preguntan, pero bueno, aquí cada quien. Así es. Aquí están todas las taristas y que el público haga su propia versión, ¿no? Correcto. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.